No cabe duda que este domingo estuvo muy movido y como no si América le dio una goleada a Pumas y quedó el marcador 6 a 1 y ahora las Águilas se enfrentarán a Cruz Azul en la final. Luego de este triunfal partido, los cibernautas quedaron vueltos locos y no dejaron de burlarse de los contrarios con ingeniosos memes. Sin embargo, fue tanta la emoción por dicho paso a la final que hasta varios famosos mostraron su sentir a través de sus redes sociales, tal como lo hizo la influencer y modelo Daniela Chávez, quien no lo pensó dos veces y se quitó la ropa para celebrar. De manera inmediata, a la imagen se viralizó y de paso aprovecharon para dejar en claro que la también actriz está pulida a mano.